Muy buenas tardes, bienvenidos al Salón Conferencias de la Casa de Nariño. Acaba de concluir un Consejo de Ministros y a continuación escucharemos las declaraciones del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor Presidente, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes. Acabamos de terminar una nueva reunión del Consejo de Ministros. Nosotros abordamos cuatro temas. El tema de la epidemia del SIC. Allá hay problemas en 20 países del continente. Apenas comienza y se va a extender a lo largo del año. Se han afectado 175 municipios en Colombia. Con casos ya comprobados del SIC. Y el foco va a estar en 60 municipios. Particularmente de Tierra Caliente. El Ministerio de Salud ha venido alertando desde junio del año pasado sobre la llegada de este virus y ha tomado cartas en el asunto. Se ha hecho lo que se debe hacer en estos casos. Los principales efectos de esta enfermedad son la microcefalia. Esa es una enfermedad que hace que las personas, los niños, tengan un cerebro más pequeño. Sobre todo los recién nacidos. Y otro efecto es lo que llaman el síndrome del Guillain-Barré. Los estimativos son que tendremos en Colombia 600 mil casos de SICA. En el transcurso de esta epidemia. De esos 600 mil casos, se calcula que las consecuencias serán 500 casos de niños recién nacidos con microcefalia y 500 casos de personas con el Guillain-Barré. Por eso, a las mujeres embarazadas se les ha recomendado no viajar a las áreas afectadas. Alejarse de los sitios donde haya agua posada y, por supuesto, usar repelente. Si presentan síntomas como fiebre, sarpullidos, dolor en las articulaciones, conjuntivitis, deben acudir inmediatamente al médico. No existe una vacuna contra el SICA. Esta es una enfermedad sobre la cual hay muy poca información y es relativamente nueva. Y no hay un tratamiento que se pueda decir, este es el tratamiento que lo va a curar. Hay que evitar, eso sí, y eso es muy común en este tipo de epidemias, la reproducción del mosquito y, por supuesto, su picadura. ¿Y cómo se evita? Limpiando albercas, mantener tapados los depósitos de agua, usar pantalones, camisas de manga larga, usar mosquiteros, usar repelentes. Mañana mismo, mañana mismo, el señor Ministro de Salud, con todo su equipo, va a iniciar un recorrido por todos los departamentos de Colombia. Una verdadera vuelta a Colombia para seguir informando, seguir trabajando en la prevención y en el control de esta enfermedad. Aquí los gobernadores y los alcaldes tienen una gran responsabilidad, no solamente por las acciones que deben tomar, sino por la difusión de la información. Como en cualquier política pública, pero sobre todo en materia de salud, la prevención es siempre más efectiva y más barata. Y hay que decirlo nuevamente, controlar el Zika es responsabilidad de todos. ¿Cuál va a ser la trayectoria de esta epidemia? Lo que se calcula, lo que dicen los expertos, es que de aquí a julio, julio de este año es cuando debemos tener el ciclo completo. Infortunadamente, esto coincidió con el fenómeno del niño, porque el calor, en cierta forma, incentiva la multiplicación de esta enfermedad. Por eso, sobre todo entre ahora y julio, debemos hacer un gran esfuerzo en tener bien informada a la población y en prevenir, en la medida de lo posible, la picadura de los mosquitos infectados. El segundo tema que tratamos en el Consejo de Ministros tiene que ver con la ejecución presupuestal. Ustedes me han escuchado muchas veces, hay muchas formas de definir el arte de gobernar. una de ellas es gobernar, es ejecutar. Por eso, a los ministros y a todas las entidades, les hacemos un seguimiento muy severo sobre cómo van ejecutando, porque si no ejecutan, los resultados no se ven. En ese orden de ideas hicimos el balance de la ejecución del año pasado y el balance es muy positivo. Superamos la ejecución del año pasado, tuvimos una ejecución del 92%, es decir, superamos la del 2014, que fue 92%, este año fue 92.6%. O sea, superamos la del año pasado, que había sido una ejecución récord. Nueve sectores lograron su mejor ejecución en los últimos 14 o 15 años, el sector de relaciones exteriores, el sector de conciencias, que por primera vez logra ubicarse entre los mejores, cultura, salud, comercio, inclusión social, minas. Y tengo que aplaudir a educación, porque por segundo año consecutivo quedó en el primer lugar, con una ejecución del 99.7%. Felicitaciones a la educación, porque esa es una de nuestras prioridades, país en paz, con más equidad y mejor educado. Y si no ejecutamos bien los recursos de educación, pues nunca lo vamos a lograr, y qué bueno que esté educación en el primer lugar en materia de ejecución. ¿Qué significa la ejecución para el común de los colombianos? En educación significa, eso se traduce en más pilos financiados, en más aulas entregadas, en más colegios construidos, en vivienda significa más viviendas construidas y entregadas, más cobertura de acueductos, alcantarillados, aguas residuales, en conciencias. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, en este caso específico, 2.500 becas para doctorados y maestrías, en cultura significan más bibliotecas, más casas de cultura, en comercio significa 20.000 empresas apoyadas para mejorar su productividad, también significa 1.8 millones de empleos en el sector de turismo, en salud significa la recuperación de un gran número de hospitales públicos. O sea que la ejecución es una condición necesaria, necesarísima, para poder ver los resultados, y qué bueno poder decir que el año pasado tuvimos la ejecución más alta de los últimos 15 años, 20 años y que los ministerios y las entidades cumplieron. La ejecución del año pasado fue la ejecución más alta que se podía lograr por razones de los límites fiscales. No hubiésemos podido ejecutar más allá del 92.6% sin afectar el balance fiscal. Es decir, cumplimos con la meta del déficit fiscal con el máximo de ejecución posible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tercer punto tiene que ver con el acompañamiento a los programas de vivienda gratis. Desde el principio dijimos que estos programas tenían que ir más allá de entregar las casas a estas familias, las familias más pobres, las familias más necesitadas. Ya entregamos las 100.000 casas y ahora estamos en un programa para hacer el resto de los esfuerzos para que los habitantes de estas casas tengan el mejor entorno posible. Y ahí se hizo un gran esfuerzo para que los diferentes ministerios participen, ya están participando para construirle a estos programas de vivienda, colegios para que los niños puedan asistir al colegio, ya se están construyendo los colegios, ya hay unos construidos, CAIS para que tengan más seguridad, puestos de salud, hospitales en algunos casos para que tengan la capacidad de ir al hospital en caso de necesidad, un acompañamiento de inclusión social, de aprender a vivir en comunidades. Muchas de las familias que llegan a estas casas llegan de unos entornos completamente distintos y hay que enseñarles a vivir en comunidad y ahí el DPS está haciendo una labor muy importante. También en materia de CDIs, centros para que los niños tengan donde comenzar su educación en sitios adecuados y ahí lo que se hizo fue toda una programación para que este acompañamiento sea el más adecuado, inclusive las conexiones a internet y los computadores la licitación ya está adjudicada en esa licitación va a complementar lo que ya se ha entregado porque una de las premisas fue que todas estas casas tendrían conexión de internet y un computador y en eso estamos cumpliendo. De manera que ese es el punto número tres que discutimos en el Consejo de Ministros y el cuarto punto es el plan de austeridad que venimos ejecutando hace ya algún tiempo, hace más de un año, en diciembre del año 2014 iniciamos un plan de austeridad para ir disminuyendo los gastos del Estado. Desde entonces sabíamos que íbamos a tener que apretarnos en cinturón porque la baja del precio del petróleo nos iba a afectar y eso es lo que los mercados internacionales han reconocido que Colombia ha reaccionado oportunamente y con medidas concretas para ajustarnos a las nuevas realidades. La congelación de la nómina por ejemplo que decretamos en ese momento representó un ahorro de 991 mil millones de pesos que se suman al medio billón de pesos 500 mil millones de pesos que ahorramos por una de las directivas la directiva 06 sobre austeridad en la programación del presupuesto. Todos los sectores recortaron sus gastos en viáticos en impresos en publicaciones eso lo pudimos hoy constatar lo que hicieron el año pasado van a tener que hacer más pero ya este plan de austeridad va marchando. Ministerios como el de cultura ministra Mariana el ahorro de viáticos fue del 60% y en la cancillería fue del 45% en impresos y publicaciones el Ministerio de Minas redujo un 59% el Ministerio de Comercio 58% y este año lo que hemos decidido es que mantendremos los planes de austeridad no vamos a ampliar nóminas ni habrá ningún tipo de movimientos que puedan ir en contra de este espíritu de austeridad hemos ahorrado sumas muy significativas pero como lo anuncié la semana pasada necesitamos hacer aún más esfuerzos en este sentido el petróleo se ha bajado mucho más de lo que nosotros pensábamos y tenemos que seguir ajustándonos a esas nuevas realidades por eso hoy presentamos dinamientos de una nueva directiva presidencial para el manejo de aspectos como son las comunicaciones que busca conseguir mucha más eficiencia en la gestión de comunicar y que sea consecuente con las metas de austeridad y dentro de esta política solo se van a autorizar unos planes que sean absolutamente necesarios en materia de comunicaciones de eventos para que se sigan ahorrando recursos en esos frentes no habrá campañas que no sean realmente relevantes ya las promociones de las entidades o los aniversarios de las entidades esas campañas no se van a autorizar no habrá publicaciones de lujo no habrán eventos suntuarios y todos esos gastos en regalos en aspectos que promocionan las entidades pero que no son estrictamente necesarios eso se va a prohibir la presidencia va a asumir el estudio y la aprobación de los gastos en inversiones que realmente cumplan los parámetros de austeridad de pertinencia y de eficiencia y así seguiremos ahorrando ahorrando en la medida de lo posible ahorrando para que sean los funcionarios los que den ejemplo en este momento de dificultades fiscales y con esta austeridad inteligente lo que queremos es también evitar que los más vulnerables los sectores más débiles de la sociedad sean los sectores afectados siempre ha sido una prioridad del gobierno focalizar las acciones del gobierno para mejorar estos sectores en los casos como los que estamos viviendo de austeridad también tenemos que hacer los esfuerzos para que estos sectores sean los que menos queden afectados por las políticas de austeridad por eso el gobierno entero está ya comprometido con esta austeridad inteligente muchas gracias